Chico, buen día Luis Fernando, que gusto estar contigo. Señores, les cuento un dato que me parece muy interesante. Y es que bueno, somos un país de más de 200 millones de habitantes y hasta ahora solo son 15 millones de donadores los que se suman al Teletón. Así que por supuesto, hace falta que se sumen más voluntades. Y por aquí, yo ya tengo a dos invitados que me acompañan esta mañana, que nos acompañan esta mañana. Miguel Ángel Gaviño de la Liga Olmeca, bienvenidos muchachos. Hicieron algo, la verdad es que muy original, escuchen esto. La Liga Olmeca hizo sus alcancías en forma de pelotas de béisbol para recolectar dinero. Que bueno, posteriormente cuando inauguraron la temporada, ahí es donde juntaron la lanita. Y también nos acompañan, aquí les cuento, que está Juan Pareja Jiménez, que junto con su amigo Juan vendieron paletas, señores. Y así es como recolectaron dinero, ¿qué te parece? Me parece muy bien y sobre todo yo también tengo un dato muy interesante. Sabían que cerca del 10% de la población mundial sufre de alguna discapacidad. Ya es hora de que abramos los ojos para aprender a valorar y también a respetar, Elena, a todas las personas por igual. Por eso vamos a escuchar a la orquesta, los pioneros del Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje. De nuevo, señores, muy buen día a todos. Y muy buen día a mi compañero y amigo Gerardo Liceaga. Buen día. Y bueno, yo creo que ya es hora, ¿no? Sí, ya es hora de darle chance a todos los niños en casa de que despierten a los dormilones. Papás, arriba, porque en muy poquito tiempo ya abren las sucursales de Banamex. Y les voy a dar los números para donar con cargo a su recibo Telmex. Ahí va. 01900-8496 con terminación 50 para donar 50 pesos. Y así, si quieres donar 100 pesos, pues terminación 100. Si quieres donar 250 pesos, terminación 250, Gerardo. Gracias, Elena. Bueno, nada más decirles rápidamente que la gente sigue viniendo aquí a la Puerta 1 de Televisa San Ángel. La verdad, muchísimas gracias. Tenemos a Luis Arabia. Luis, vienes a donar y le estás inculcando a tus sobrinos el efecto del Teletón. Un pesito más todos los años. Así es, para que cada año se cumpla la meta del Teletón. Un peso por lo menos más. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y tenemos aquí a José Antonio Acosta. Viene de Jalapa. Él es de Jalapa. Vino directamente de Jalapa. Acaba de terminar su escuela. Todos los gastos que le sobraban de la escuela los va a venir a donar. Gracias, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Yo invito a Veracruz a que vote y a que llamen por teléfono para que lleguemos a la meta. Pues yo les invito a que pasen a donar y nosotros regresamos al foro de Teletón, Elena. Vámonos para allá, señores. A donar y a levantarse ya. Teletón era solo un sueño. Hoy tenemos nueve centros de rehabilitación en funcionamiento. Queremos construir dos más. Le voy a dar unas cifras. Gracias. Estamos nuevamente en la puerta número uno de Televisa San Ángel. Y bueno, hace diez años el Teletón solamente era un sueño y tenemos nueve centros de rehabilitación infantil funcionando y queremos construir dos más. Mire, le voy a dar unas cifras muy importantes. Hay tres millones de niños con discapacidad en nuestro país. La lista de espera en los CRIT es de 15 mil niños. Tenemos que generar los recursos para mantener estos centros de rehabilitación. Por eso su donativo es tan importante, Elena. Por supuesto, es muy importante. Y es por eso que esta mañana nos acompaña Laura Ríos, que junto con su familia, muy buen día, señores. Pues se pusieron a juntar dinerito para recaudar fondos para el Teletón. Así que adelante y gracias, Laura. Pueden pasar aquí a Banamex. Y también está aquí con nosotros, muy buen día, Nancy Gutiérrez Chávez, que viene junto con Valeria, que trae un mensaje, ¿verdad, Valeria? Dinos. Ayúdanos a dar amor. ¿Tienes de valor o te vale? ¡Perfecto! Muy bien. Y estamos aquí de regreso.